Seguimos recorriendo la ciudad de Juan León, Mallorquín, que acaba de cumplir 61 años, que tiene mucho que mostrar a los visitantes. Con el profesor Daniel Alarcón, desde Juan León, Mallorquín, él nos está ayudando de guía. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, muchas gracias por venir a nuestra querida ciudad. Es una magnífica oportunidad para nosotros los mallorquinos en esta fecha tan importante, en nuestra fecha de aniversario, 61 años de fundación en la ciudad, mostrar un poco lo nuestro. Es un honor, un placer recorrer con el equipo y mostrar lo que tenemos, como turismo. Tenemos muchos atractivos en la ciudad y para mí y para los mallorquinos es un placer tremendo. Y gracias por acompañarnos. Me fuiste, saqué ahí del stand, donde estaban en la expoferia, ¿verdad? Me fuiste, saqué de ahí para que nos acompañes, ¿verdad? Contale a la gente que quiera venir a visitar León, Mallorquín. ¿Qué podemos hacer acá, en la parte de hotelería? Contanos. Sí, Mallorquín tiene varios atractivos. Principalmente Mallorquín se destaca en lo futbolístico. Aquí estamos en la intermedia ahora con el equipo de General Caballero. Y bueno, tiene hoteles, hoteles muy interesantes para turismo en el distrito. Tenemos, se dedica la gente en mayor parte en la agricultura, en las huertas que llevan sus producciones a la feria en Ciudad del Este. Y bueno, tenemos una gran cantidad de docentes aquí en la zona también. Docentes que se dedican también a otras cuestiones, como recién le visitamos a un docente que tiene pesca y pague en la zona. Y bueno, son atractivos que le invitamos a la ciudadanía a venir a conocer. Tenemos, así como la historia muestra lo de los yerbales, tenemos por ejemplo el campanario, la campana más grande de Sur de América. Como historia tenemos en Juan León, Mallorquín, son historias muy interesantes, muy ricas. Y bueno, gente joven, emprendedoras, por supuesto, que día a día lucha en este distrito para salir adelante. Y nos llegamos hasta la casa del profesor Julián Montuiler. Pesca y pague tiene acá en su casa lo que es la piscina con peces, se dedica a la piscicultura. Vinimos a descubrir un poco y que nos comentes acerca de la actividad que realizas a nivel familiar. ¿Cómo estás, profe? Excelente, muchas gracias a la producción de RPC. Y justamente es una pasión que tengo desde niño porque mi abuelo tenía. Entonces me inculcó eso y hoy continúo. Hace ocho años más o menos que empecé con el tema de la piscicultura. Y entonces acá venimos, pagamos, pescamos y sí o sí se pesca. Sí, normalmente los domingos, viene la familia, pescan y entonces por kilo también suelo vender para recuperar un poco el tema del costo de los alevines y el tema de los balanceados. Porque eso es lo que tiene su costo. Y entonces fue una idea ya de, bueno, realmente algo familiar y te gustó y es algo también que puede incrementar para poder, para un negocio familiar. Así mismo, y acá nosotros estamos con mi mamá, quien es la que cuida de día, porque yo me dedico a la docencia. Entonces mi mamá es la que cuida el estanque, le da de comer a los peces. Entonces, y con mi señora nosotros los fines de semana estamos acá atendiendo. Qué bien, y bueno, estábamos también probando pescar. Estabas un poco preocupado por el tema del agua, ¿verdad? Bajó totalmente. Así es, y justamente hace como dos meses que nos llueve así bien, ¿verdad? En esta zona del país. Entonces, estamos con problemas de agua. El canal del agua se está secando de a poco, ¿verdad? Pero una vez que llueva, yo tengo la esperanza de que se va a normalizar otra vez. Y bueno, ¿qué le decís a toda esa gente que de repente dice, bueno, no hay trabajo en Paraguay? ¿Qué podemos hacer que vos le sugerís a esa gente? No, y justamente si uno quiere, puede. Porque si hace, como les dije, ¿verdad? Hace ocho años, este era inclusive una calle. Y entonces, una zanja prácticamente convertida en un estanque. Tiene su costo, pero cuando, si a uno le gusta, realmente es muy satisfactorio ver, ¿verdad? Que a la gente también le guste. Y aprovechando el cauce del agua, ¿verdad? Porque justamente acá al costado hay un arroyito. Entonces, lo que hice fue represar un poco ese arroyito y cargar el agua aprovechando. Porque el lugar no servía para plantaciones. Entonces, yo uso como estanque de peces y ahora nosotros nos divertimos, nos alimentamos bien. Y ganan dinero. Y ganamos también, sí. El intendente municipal de la histórica ciudad de Piribebui nos invita a conocer esta ciudad cordillerana que fue capital de la república durante la triple alianza. Y te esperamos allá siempre para que podamos ver, conocer Piribebui, nuestra historia, nuestra naturaleza. Somos una ciudad turística, histórica y por sobre todo con mucha historia. Porque Piribebui, como todos sabemos, fue tercera capital de la república del Paraguay en época de la guerra. Y está abierta a propios y extraños para mostrar, como te digo, nuestra naturaleza, nuestra historia. Y es como nosotros llamamos la sucursal del paraíso. Para promocionar su comunidad, su fiesta patronal, fundacional y tradición paraguaya, llámenos al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. ¡Gracias!